Déjeme entrar en el capítulo de teología. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la iglesia debía ser comprensiva con los divorciados? Ese Jesús me ganó de mano. Jesús, a todos que estaban con problemas, que vengan, que vengan. Me llama la atención cuando esa parábola que lo pinta el cuerpo entero, ¿no? Cuando, esta es la primera cosa que quiero decir, la primera es la segunda más específica. Cuando, esta es la parábola que invita a los exícitos al banquete y cada uno se daba la mano y no va. Parece que Jesús se presenta, está figurando a Dios, ¿no? Con rabia y dice, vayan a los cruces de los caminos y tráiganme todos, sanos, enfermos, justos, pecadores, niños, grandes, todos, todos. La palabra es todos, todos, todos. El llamado de Jesús es para todos. Es para todos. La iglesia es universal en ese aspecto. Y nadie puede decir que no, este es pecador y yo no. Cuando éramos chicos nosotros en Buenos Aires, estaba la, en las familias más católicas y esto, la costumbre de que a las casas de los divorciados no se iba. Una costumbre social de la iglesia, después en Buenos Aires. Porque daba la impresión que ya estaban con un pie en el infierno, ¿no? Es una concepción no cristiana de eso, totalmente politizante, segregacionista, etc. Hoy día Jesús dice todos. Y cada uno en la iglesia, ayudado por la comunidad o por el pastor, lo que sea, revés su situación, la analiza y se va colocando delante de Dios. Hoy día acompañar las nuevas uniones es un derecho que tienen los cristianos y un deber de la iglesia. No se puede decir, está divorciado en la lista para el infierno, ¿no? No, es un hijo de Dios, una hija de Dios que está en camino. No puedo juzgarte afuera. Esto que quede muy claro. Por eso hay que acompañar a todos. Todos, otra vez. Y lo segundo, en Benedicto XVI, que él estuvo en la congregación para la doctrina de la fe, ahí como perfecto, en tres lugares, en el Alto Adige, en Piemonte y en Roma, dijo que una gran parte de los casamientos era inválido en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno cuando dice, sí, para siempre, para siempre, pero nunca se hizo cargo de qué significaba eso. Entonces una persona separada, vuelta a casar, quizás es víctima de una cultura, de un modo de pensar, de una superficialidad cultural incluso dentro de la iglesia. Por eso hoy día estamos insistiendo en la formación de un catecuminado para preparar el matrimonio y para después. Cuando dicen, para siempre, a veces no tienen idea que es para siempre. Y al año están separados. Una vez una señora me dijo, ustedes son muy vivos los curas. Ustedes, para ser curas, lo hacen estudiar seis, siete años, pues son curas. Y después, si no les va la cosa, o no les gusta, o se les cruza una mujer, piden la dispensa y dejan y pueden hacerlo. A nosotros, que es para toda la vida y no hay marcha atrás, nos arreglan con cuatro conferencias. A ustedes los preparan seis años, a nosotros cuatro conferencias. Creo que la preparación al matrimonio es muy clave para hacer caer en la cuenta de esto. Hoy día, cuando un joven dice para siempre, digo, ¿entendés lo que significa para siempre? ¿Entendés lo que significa aguantar tu suegra siempre? No solo tu mujer, sino tu suegra. ¿Entendés las dificultades matrimoniales así? ¿Te las has pensado alguna vez? Si es que sí, las pensamos adelante. Pero el para siempre, en general, de la gente, no tiene conciencia. Y ese es el punto que hace que el matrimonio sea inválido. Santo Padre, ¿y lo mismo respecto de la unión civil de integrantes del mismo sexo? Cuando en Argentina se discutió el matrimonio de personas del mismo sexo, la conferencia de Piscopato tuvo una gran discusión. Y yo ahí, con otro grupo grande de obispos, propusimos que, ¿para qué hacer eso cuando pudiera hacer la unión civil? Que no es solamente para personas del mismo sexo, de diversos sexos, sino que si yo, para ayudarse. Pensemos, tres viejitas jubiladas hacen una unión civil de bienes y así se van como ayudando a lograr civiles y la herencia que da una de ellas, barato, etc. La unión civil es una cosa mucho más amplia. Es un contrato social que garantiza, de alguna manera, los derechos sociales, cierta estabilidad. Y no es el sacramento del matrimonio, o al menos el hecho matrimonial. Pero me fue mal en la votación interna de la conferencia de Piscopato, por eso salió la ley, porque no le dimos una alternativa a los gobiernos. Yo creo que la unión civil tiene que existir. Ya en Francia hacía años que estaba ahí, yo lo tomé de ahí. Porque es una manera de darle una cierta cabida social a las uniones del mismo sexo. El matrimonio es otra cosa, tiene otra configuración. Pero esa es mi postura. En un reportaje reciente de la agencia Associated Press, usted sostuvo que la homosexualidad no era un delito, pero sí era un pecado. ¿Qué sucede con ese pecado respecto de la posibilidad luego de ir al infierno o al paraíso? Vuelvo a lo que dije, ir al infierno. Hablé tres veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río Janeiro, la 13, cuando dije esta frase, si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Como diciendo, basta, no nos tomemos de víctima. Segundo, de Irlanda aquí, viaje de vuelta, mezclado con el problema vegano, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o a una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la conferencia de prensa, en la entrevista de Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente, hay 30 países, más o menos, que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave. Y ahí también lo dije muy claro. O sea, mi postura sobre la homosexualidad está ahí en esas tres. Aquí, a la audiencia general, vienen personas que son de agrupaciones homosexuales, están entre la gente y se presentan como tal. Yo saludo a todo el mundo. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Dios solamente aparta a los soberbios. Los demás, pecadores, todos, estamos todos en la fila. Santo Padre, ¿me podrías poner su posición sobre el celibato voluntario? Creo que es una posibilidad que la Iglesia Católica existe. Toda la parte oriental de la Iglesia Católica la tiene. Acá en la Secretaría de Estado tenemos un padre que viene con su mujer y su hijito. Es decir, de la Iglesia Oriental la tiene. Es una posibilidad abierta. Yo no sé si se abrirá o no se abrirá, pero es una posibilidad que se puede abrir. De hecho, en la historia de la Iglesia hubo concesiones locales sobre este asunto. No en la parte oriental, que eso ya es normal. Esa es la parte de acá. Veamos que llega el momento que un papa quizás lo revía. Yo todavía no me siento para reverlo. Pero obviamente que es una cosa disciplinar, nada que ver con dogmático, nada. Que hoy es y mañana puede no ser. ¿A qué se debe la preponderancia de casos de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica? Bueno, ahí yo quiero que ser muy objetivo. Los porcentajes que hay, más o menos, según las estadísticas universales, en parte de Naciones Unidas, UNICEF, etc., son que alrededor del 40 y el 42% de los abusos son en la casa y en el barrio. Y esos siguen con la modalidad antigua de taparlo. Ya se tapa. Los tíos, los abuelos, los vecinos. Después en los clubs, después en las escuelas, etc. Y al final en la Iglesia Católica y en los sacerdotes católicos. Que es un 3%. Si es poco, no es poco. Porque proporcionalmente los sacerdotes católicos son pocos respecto a los demás. Un 3% pesa mucho más que el 40% del otro. O pesa mucho. Y segundo, porque es una blasfemia. Si vos estás llamado como cura o monja a ayudar a esta persona a buscar a Dios, te lo comes crudo. Es un agravante, claro. Es horrible, ¿no? Hasta el escándalo de Boston estas cosas se tapaban. Porque era lo habitual. Lo que hace todavía la familia en general se tapan por... Y, bueno, a este cura se lo castigaba o se lo cambiaba de lugar. Cuando estalló lo de Boston allí se empezó a tomar conciencia y la iglesia empezó a decir, no. Ni uno solo. Y, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Continuamente las denuncias son grandes. A mí me gusta escuchar los casos de abuso. Cuando viajo... Empezó Benedicto con esto, ¿eh? Cuando viajo, escucho a la gente abusada, ¿no? Hacía una reunión y escuchan cosas horribles y todo tapado, ¿no? Crueldades, destrucciones, ¿no? Es una cosa muy grave que no podemos darnos el lujo de taparlo en la iglesia y ayudar a que se destape en la medida de lo prudente en los otros lugares, ¿no? Por eso está el trabajo de la comisión y todo esto. Pero sobre esto hay un punto sobre el abuso infantil que quisiera subrayar. Es el problema de la pedopornografía. Se produce pedopornografía y la pedopornografía se hace en vivo. Yo me pregunto, ¿en qué país se produce eso? Nadie sabe. ¿Qué pactos escondidos hay entre ciertas autoridades de tal o tal o tal otro lugar? Y la productora de la pedopornografía que se hace en vivo y a veces con chicos muy chicos. Por eso siempre pido a las autoridades abran los ojos, búsquenlo. Porque lamentablemente está en la mano de cualquiera en el celular eso. La pedopornografía está en tu celular y el daño que hace. Y es como una droga. Una vez que le tomó el gusto uno a eso salir. Esto lo sé en el caso de algunos adictos que sufrieron juicio, fueron condenados. Pero el trabajo más grande fue el tratamiento psiquiátrico de limpiarles el hábito hacia la pedopornografía. ¿Quién la produce? ¿Dónde la produce? ¿Y quién tapa esa producción? Para mí es una pregunta que hay que responderle. Santo Padre, le pregunto cuál es su opinión sobre el grupo católico María 2.0 que aboga porque haya mujeres sacerdotes. Esto es un problema teológico. No solo ese, sino el planteo del sacerdote femenino de por parte. En la iglesia hay dos principios, hay tres diría, pero dos que son dogmáticos. Uno que es administrativo. El principio administrativo es si a las mujeres se le puede dar este o este trabajo. Por acá hay una gobernadora que es mujer. En el Consejo Económico de seis laicos, cinco son mujeres. O sea, en el Vaticano están entrando las mujeres secretarias de castellos. Eso sí. Ese principio administrativo. El principio teológico es una cosa teologal. Por ejemplo, la iglesia no es varón. La iglesia es mujer. Es la iglesia, no es el iglesia. Es mujer. Y se considera así mismo como esposa de Jesucristo. Ese es el dogma de la teología más sana. O sea, la iglesia es mujer. Entonces, es mujer y no es ministro la iglesia. Necesitan ministros varones. Es distinto. Entonces, está el principio de ministerialidad y el principio eclesial. Que para resumirlo, podríamos decir, el principio petrino, que es el disciplinar, el de gobierno más así jerárquico, diácono, sacerdote, obispo, etc. y el principio maternal de contención de la iglesia, de la comunidad, que se llama principio mariano. Principio petrino, principio mariano. La iglesia es mujer. Está en el principio mariano, que es mucho más importante que esto. O sea, es más importante una mujer en la iglesia que un cura. porque el principio mariano abarca todo y toca la femineidad de la iglesia. Jerárquicamente, un cura es más importante que la mujer, pero porque hay una jerarquización del ministerio. Entonces, la línea ministerial la tienen los varones. La línea maternal y de contención la tienen las mujeres. Teológicamente, si usted me pregunta ¿quién es más importante? ¿María o San Pedro? Por ejemplo, los apóstoles. Ciertamente, María. Ciertamente. Es más importante porque es figura de la iglesia en esa línea no ministerial sino eclesial. No podemos resolver el problema de la mujer con una simple funcionalidad. No. Va más allá. Es algo místico, teológico y eclesial. El principio paterino que es ministerial y el principio mariano que es la eclesialidad que sostiene todo. Por eso se contradicen. Y en ese sentido la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana analiza cambiar el Padre Nuestro para sacarle la connotación de género. Dice que Dios no es ni hombre ni mujer. ¿Qué opina usted? De esto hablamos un poco en el avión con el alzobispo Canterbury cuando veníamos de Susudano. Es un grupito de la iglesia en Inglaterra. En esa línea de desgeneralizar sin género las cosas Dios es Padre y Dios es Madre las dos cosas juntas de mamá ya. Pero aquí entra a jugar una cosa muy peligrosa hoy día que es la ideología de género. La ideología de género es entre las todas colonizaciones ideológicas que están pasando hoy día a mi juicio la peor porque te despotencializa las diferencias y te va llevando a que no haya diferencias cuando lo más rico es la contraposición de las diferencias que te hace progresar. la ideología de género es nefasta no las personas que de alguna manera están dentro de otra cosa pero la ideología que simplifica unifica quita las diferencias. Sobre esto una vez leí un libro escrito en 1903 una novela del Benson inglés la escribió él y se llama The Lord of the World o The Lord of the Earth los dos títulos Señor del Mundo y entonces hace una mirada hacia el futuro y está describiendo lo que está pasando ahora es curioso hacia ese quitar las diferencias a ese quitar es una novela en la mitad un poquito pesadita en la mitad no más pero vale la pena leerla porque hace ver cómo esa mirada de un futurista un hombre que vio hace caer en la cuenta en esta trama de quitar diferencias y hacer todo uniforme todo un gobierno universal con una sola persona todo uniforme todo uniforme y la uniformidad es la cosa menos humana que hay una de las cosas que a las personas humanas hombres y mujeres nos distingue es la creatividad y la libertad o sea yo no me imagino un perro haciendo un cuadro si a Picasso haciendo un cuadro ¿por qué? porque hay una creatividad que nace de la libertad que un animal no la tiene porque tiene muy acotado eso un animal podrá aprender disciplinas de conducta hasta cierto punto según los maestres pero la creatividad es una cosa solamente humana por eso hay que tener mucho cuidado con quitar las diferencias con esa ideología ¿y la creatividad se incentiva a través de esas chispas de las diferencias? ah claro claro se incentiva no se crea con eso pero se incentiva sí, sí, sí por ejemplo las discusiones si usted agarra la suma teológica de santo Tomás cuando él quiere tratar un problema dice parece que y pone todas las opiniones contrarias las diferencias y después discute con ellas es un método intelectual para dar mi paso adelante pero teniendo en cuenta todas las cosas que no están de acuerdo conmigo para ser un mal cristiano es mejor ser ateo ¿es así? mal ateo o buen ateo hay que ser buena persona es verdad que el escándalo de los males cristianos hace tanto daño hace tanto daño perdón a ver si lo interpreto bien entonces para ser un mal cristiano es preferible ser un buen ateo así sería completa si a mí me trae un buen ateo un mal cristiano ven y ven conmigo y charremos si me trae un mal cristiano le digo tenés que cambiar de vida tenés que ir los retos a un buen ateo le hablo y charlo de ponerme de acuerdo en camino a seguir juntos luego no hay que decir que lo convenza pero caminemos juntos un mal cristiano tenés que cambiar de vida la conversión de las conductas la hipocresía es una de las cosas que Jesús más le daba el capítulo 23 de Mateo es una maravilla creo que no sé cuántas veces hipócritas 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 que por un lado decís esto y por otro lado hacés lo otro esos son los malos cristianos hipócritas por otro lado estafan por ejemplo con el personal de servicio cristianos que van a misa todos los domingos y no le pagan los costos a su personal de servicio un ejemplo chiquito pero la incoherencia del mal cristiano es escandalosa la armonía buena de la buena voluntad de un ateo no escandaliza qué buen hombre lástima que no crea y en ese sentido Santo Padre es pecado ser ateo y puede ir un ateo al paraíso un buen ateo volvemos al infierno del paraíso un ateo que busca sinceramente no está fuera está caminando está buscando sinceramente sentido la vida por no decir Dios está buscando el asunto es la búsqueda y un cristiano que no busca es un estancado y no te olvides que el agua estancada es la primera que se corrompe y cuando un cristiano se estanca qué poderlumbre hay linda metáfora y ¡Gracias!